El gerente de Corpus Christi dice que en las próximas dos semanas solo se podrá examinar a 200 personas al día, tres días a la semana. Desde que la pandemia inició, se han llevado a cabo 22.106 pruebas de COVID-19 en el Condado Nueces. Durante el reempunte de las últimas semanas, el Departamento de Salud ha llegado a registrar hasta 300 contagios al día. Hemos recibido algunos suministros adicionales para seguir con las pruebas. La demanda es tanta que quienes necesitan de una prueba de COVID-19 tendrá que inscribirse en una lista de espera. Si la gente todavía necesita hacerse la prueba, puede llamar todavía al Distrito de Salud, pero la prueba no se administrará esta semana y tal vez ni siquiera la próxima semana, debido al atraso que tenemos. Una situación que tiene a la juez del Condado Nueces buscando soluciones rápidas antes de que esto llegue a ser devastador para la comunidad. Necesitamos regresar al status quo, es decir, no tener este atraso que tenemos de personas que necesitan una prueba. Canales dice que están en el proceso de crear una clínica comunitaria en donde solo se tratarán a pacientes de COVID-19, lo cual espera ayuda a mitigar la contingencia que se vive. Realmente creo que esta clínica ayudará a sanar la comunidad física y mentalmente, ya que sabremos que tenemos a dónde ir, aunque todavía faltan más detalles por resolver. Aún está en determinarse la ubicación en donde se instalará esta unidad móvil para tratar a aquellas personas que se hayan contagiado con el COVID-19. Reportando para Noticias Univisión, Lizeth García.